Vamos a abordar este tema a profundidad con Jorge Nieto, él ha sido ministro de defensa y también de cultura, además es un reconocido sociólogo y también analista. ¿Cómo está, doctor Jorge Nieto? Hola, buenos días, muchas gracias por la llamada. Gracias a usted por atendernos. En principio, ¿cómo debe leerse la salida de Héctor Béjar? Con esa salida podría considerarse que es la primera derrota tal vez del gobierno de Pedro Castillo o tal vez podría verse como la posibilidad de reconformar el gabinete, como sí lo han pedido distintas bancadas del Congreso de la República. Mire, yo que observo, cuando antes de que se constituyera el gobierno el 28 de julio, se discutió la mesa directiva del Congreso, la bancada de Perú Libre tuvo la posibilidad, en acuerdo con Acción Popular, de mantener el control de la mesa directiva a través de la presidencia alternada entre Acción Popular y Perú Libre. Ellos insistieron en la presidencia del señor Valdemar Serrón y ese acuerdo, esa posibilidad se perdió y finalmente terminaron sin siquiera poder presentar una lista parlamentaria, derrota. Luego, el presidente Castillo nombró al señor Bellido como primer ministro. El rechazo fue generalizado y las razones dadas para ese rechazo, entre otras, fueron las manifiestas simpatías del señor Bellido por Sendero Luminoso. Están registradas y en una entrevista, creo que del mes de enero, él admitió que eran sus expresiones y que luego ha dicho que eran acción de troles del fujimorismo. Luego, se nombró el gabinete y el gabinete también fue ampliamente rechazado por un sector muy importante y mayoritario del país. Muchos ministros no tenían, no tienen la calidad para ejercer el cargo en el cual están nominados. Ya han salido a las historias del ministro de Trabajo, del ministro de Defensa, del ministro de Cultura, de lo que en este momento recuerdo. Y finalmente ocurre este incidente en donde unas expresiones, el señor Bejar, son colocadas en el debate político y ciertamente son unas expresiones totalmente desencaminadas y ofensivas contra una de nuestras instituciones militares. ¿Qué observo yo? Derrota, 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 derrota. El gobierno tiene un problema. Está mal emplazado estratégicamente. Y está leyendo mal los resultados de la elección. Ellos piensan que la elección le ha dado el mensaje que le dio al país la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta no ganó el discurso de la primera vuelta. Ganó un discurso desde la izquierda que tendía consistentemente a ir hacia el centro. Pero la conformación del gabinete parece expresión de la primera vuelta. Y como usted sabe bien, en la primera vuelta no alcanzaron el 20%. Entonces están actuando como si tuvieran la mayoría absoluta para lograr un gabinete de mayoría absoluta de Perú Libre y sus aliados, cuando en realidad en la primera vuelta solo vieron el 20% y en la segunda ganaron la elección muy reñidamente, pero en alianza con sectores que tendrían a ir hacia el centro. Por tanto, lo que yo observo es una cadena de derrotas, una pérdida progresiva de aliados y una difuminación de la imagen presidencial que cada día comienza a ser percibida como una figura que no es la que decide. Resultado de una presencia exhibicionista de un poder que le permite el presidente al líder del partido. Y entonces, ¿cómo debió haberse manejado esta crisis? Porque claro, hubo cuestionamientos a los distintos ministros, se ha pedido también, incluso se ha puesto hasta como condición para reunirse con Guido Bellido por parte de las bancadas, que hay una recomposición. Incluso también el día de hoy Jorge Montoya, quien es vocero de la Renovación Popular, ha señalado que con la salida de Héctor Béjar no acaba la cosa, ellos van a seguir continuando con el tema de la interpelación a los distintos ministros. Entonces, ¿cómo debería manejarse esta crisis y las que vienen? Bueno, yo creo que lo que se necesita, lo he dicho desde hace no días, semanas, lo que se necesita es un nuevo emplazamiento del gobierno. El gobierno elegido es un gobierno de izquierda, pero tiene que tender hacia el centro. La mayoría del país está en el centro. Hay una mirada distorsionada. El centro político fue derrotado en la primera vuelta. Ninguno de sus candidatos pasó a la segunda vuelta, eso es claro. Pero la mayoría social está ubicada en el centro. ¿Qué significa estar ubicado en el centro? No es una definición ideológica. Significa la necesidad que ve la mayoría de la sociedad peruana de unir a los peruanos, de darle un programa de trabajo al gobierno, que trabaje en serio, de que se construya un buen sistema de salud pública, un buen sistema de educación, de que dominemos la pandemia y de que generemos los empleos necesarios para mucha gente nuestra que hoy día está desempleada. Pero eso no está ocurriendo. Si la política está dando tumbos, como lo estamos viendo, la gestión tampoco es que vaya muy bien. En realidad hay muy poca gestión. La campaña de vacunación está prácticamente detenida. Estoy confirmando. ¿Cómo debería afrontarse ello? Porque claro, ya hay una fecha, es el 26 de agosto, el gabinete tiene que ir al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Ya hay una baja en el caso de Héctor Béjar. Pero ¿cómo debería manejarse esta situación? Porque el país debe estar primero. El presidente debería recomponer su gabinete antes de la visita al Congreso y recomponerlo en la dirección de tender hacia un gabinete que haga esas tareas que le he mencionado, que tienda, que dé un mensaje de unidad, que vaya hacia el centro, que convoque a los sectores más competentes y que quieran el cambio, porque también ese es otro mensaje de las elecciones. No es el inmovilismo que proponen los sectores más conservadores. Aquí no se mueve nada, no se toque un pelo, no, no, no. La gente ha votado en mayoría por el cambio. Lo que pasa es que quiere un cambio preservando aquellas cosas que hemos hecho bien en los últimos 20 o 30 años, que las hemos hecho. Por tanto, lo que se requiere es una lectura más compleja del momento de la situación y recomponer el gabinete, empezando por el señor primer ministro, para llegar a la presentación en el Congreso con un gabinete que ofrezca confianza. Porque este gabinete es el gabinete de la desconfianza. Y por último, por favor, aprovechando que usted también ha sido ministro de Defensa, luego de este comunicado emitido por la Marina de Guerra del Perú, en el que rechazaban las declaraciones de Héctor Béjar, y luego se descubrió que, cuando se le hizo la consulta también al ministro de Defensa, Walter Ayala, parecía no estar, digamos, al tanto de este comunicado, pero sí se manifestaba de forma solidaria y obviamente respaldaba el accionar de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, ¿cómo cree que queda la persona del ministro de Defensa tras este comunicado? Mire, lo he dicho hace tiempo. Ese señor no reúne las capacidades políticas. No se trata de exhibir títulos y títulos y títulos. Ya sabemos cómo son los títulos de nuestro país. No por gusto tenemos la calidad educativa que tenemos. Tenemos universidades marca patito que se especializan en fabricar títulos. Aquí no es un tema de títulos, es un tema de calidades y capacidades. Hay políticos como José Carlos Mariate y Víctor Raúl Laya de la Torre en el siglo XX que nunca tuvieron un título universitario. Y, sin embargo, su influencia en la política sigue siendo vigente incluso hasta el día de hoy. Por tanto, no es un asunto de títulos, es un asunto de mostrar con evidencia calidades y capacidades. Y, lamentablemente, el señor no tiene las capacidades y calidades para dirigir el Ministerio de Defensa. Y sus declaraciones nos indican que está un poquito como pintado. Muy bien. Muchísimas gracias por esa entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.